Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Es algo honesto, es algo real, es algo que sucede. ¿Tú te ves casada con hijos? Mi boda de sueños sería yo agarrada con mi pareja y tirarme por una loma. Hace poco alguien dijo en la República Dominicana que el alfa era más influyente que Juan Luis Guerra. ¿Tú piensas igual? ¿Tú andas con seguridad? Sí. ¿A qué le temes? Ahógame. Yo me siento en conexión con Dios todo el día. ¿Tú crees que a Dios le gusta lo que tú haces? Hola, ¿cómo están? Les saluda Tony de Andrade. ¡Qué bien! Bienvenidos a mi canal en YouTube. Cada día somos más. Recuerden suscribirse, compartir los videos y presionar la campanita para que les lleguen las alertas. Bueno, hoy puedo decir que será la entrevista más controversial y en la que más me van a criticar porque esta joven pues tiene un estilo musical muy agresivo, muy diferente y ha sido pues atacada en la República Dominicana por lo que hace, ¿no? Yo quise darle la oportunidad en este segmento de mi canal en YouTube, así que les presento para todo mi público internacional a Tokicha. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Un gusto saludarte. Cuéntame, ¿dónde te encuentras ahora mismo? En mi habitación. Bueno, Tokicha, vamos a comenzar conociéndote un poco más. Háblame de tu infancia, dónde naciste y en qué momento tú te das cuenta de que el arte iba a ser tu modo vivendi. Nací, me crié en Los Frailes. Eso es un barrio aquí en Santo Domingo por las Américas. Desde que tengo uso de razón, lo mío siempre fue el arte, siempre ha sido. Y ya lo sabía desde pequeña y empecé a buscar cuál sería mi principal arte de expresión. Lo hacía con baile, me gustaba la actuación, tuve un poco en teatro. Siempre me gustó la moda también, hacer dibujitos. Y nada, poco a poco fui nutriéndome de cada arte y fui aprendiendo a expresar. Y ya al final, cuando conocí a Jaime Paulus, que es mi manager, director creativo, me invitó a un estudio. Y pues yo fui, empezamos a hacer música y entonces no hemos parado y ya encontré mi arte principal, que es la música. Y de todo modo, al ladito ahí, sigo haciendo cada cosa que me gusta del arte. Los dibujos, la moda, el baile. Y bueno, la actuación también, porque en los videos uno le tira y le mete su escena de acto. Tokicha quiere decir amor en japonés. Sí, me dice eso mi mamá. Nunca lo he buscado. ¿Y por qué tu mamá te puso ese nombre? O sea, ¿te ha contado la historia? Sí, mi mamá, eso es algo de ella que me ha influenciado mucho, que a ella le gustan las cosas diferentes, las cosas raras. Y por eso, cuando encontró mi nombre, yo nací mucho antes, se lo guardó porque era diferente, era raro, era algo bonito. Entonces, ya me nombró así y me influenció con eso también, porque por ella es que soy así, me gustan las cosas diferentes, me gustan los raros, lo que nadie tiene. Eso es algo que me inculcó ella. Tú decías que de pequeña hacía dibujitos. ¿Qué dibujabas? Es garabatico, es casita, unos que otros animalitos ahí tirados. Ahora mismo, por eso garabatico, le estoy aprendiendo a meter la pintura poco a poco. Y es solo otro arte que tengo ahí para mí. ¿Estás estudiando pintura o es el inato? No, yo misma lo practico porque siempre me ha gustado practicar la cosa yo misma y como que nutrirme en mi habitación, en mi área, en mi intimidad. ¿Qué tipo de pintura te gusta? ¿Abstracta? Yo diría que abstracta porque son cosas extrañas. No tiene, diría, una que otra quizá tiene un cuerpo, una cara, pero no es como bien literal. Estuve leyendo de que en tu infancia también fuiste víctima de bullying. ¿Por qué te hacían bullying? No sé, no sé de dónde salió eso, porque en otra entrevista también me dijeron eso y lo desmentí, igual como lo voy a desmentir acá. De niña yo no, y yo nunca he dicho eso, no he dicho que sufrí de bullying, porque yo no sufrí de bullying. Yo era una niña muy activa, muy rebelde, muy curiosa, muy juguetona, me llevaba bien con todo el mundo. Siempre en la escuela sí tenía problemas, pero por mi rebeldía. Nunca, nunca, nunca nadie tuvo, nunca tuve esa experiencia de que alguien, alguien me intimidara si yo podía hacer algo. Nunca, nunca he sido intimidada ni nada. No sé de dónde vino ese comentario. ¿Qué te hacía ser rebelde? Creo que hay niños que nacemos con eso, porque diría, no sé, un entorno quizá un poco, ¿cómo te digo? Como, como, creo que uno nace con eso realmente, porque desde pequeña siempre fui una niña muy, muy, muy abierta, muy, muy contentona también, muy, siempre decía, decía las cosas que tenía que decir. Y eso es rebeldía, porque usualmente un niño tiene que quedarse callado o tiene que, que, que repetar y hacer las cosas como las dicen. A mí me gustaba, siempre me gustaba hacer las cosas a mi modo, ¿sabes? Y, 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 y eso es, es algo raro en un niño, que si le dicen, mira, niño, tú tienes que hacer, tú tienes que hacer, y yo como que no, yo no quiero, yo voy por aquí, voy por allá. ¿Y cómo era tu entorno en tu infancia? ¿Cómo vivías? Yo tuve, 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 tuve varias familias, porque mi mamá viajaba siempre, y mi papá tenía su vida aparte, y, entonces, siempre tenía diferentes, diferentes tutores, que me, me tenían por un tiempo, ya luego otra persona, y así, rodé mucho. Ya cuando llegué a vivir con, 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 con los familiares de parte de mi padre, tenían, tenían un entorno agresivo, ¿sabes? Un entorno, eh, bien, bien, bien activo, con, 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 con mucha agresión. Entonces, de niña también fui muy agresiva, porque recibía mucho esa, 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 esa onda, esa vibra. Entonces, quizá también eso influenció en, 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 en mi rebeldía, y en mi gana de, 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 de abrirme, de salir así, pero, eh, de todo eso aprendí, porque hoy en día, esa agresividad que yo absorbí en mi infancia, yo creo que, que yo la, la uso muy bien cuando estoy rapeando, cuando estoy dando un show, cuando estoy dando un performance, eso es algo que, que ya quedó dentro, y no es algo que uso en mi vida personal. En algún momento sí fue así, en algún momento sí era una chica agresiva, sea con mi pareja, con mis amistades, pero ya no, porque entendí que realmente, esas son cosas que, esa fuerza y esa intensidad, uno si la aplica en algo más productivo, es mejor. ¿Qué edad tú tenías cuando tu mamá comenzó a viajar? ¿Y a dónde viajaba tu mamá? Mi mamá viaja, desde antes yo nací a Estados Unidos. ¿Qué hacía? ¿Venía a trabajar acá? Sí, trabajaba, eh, trabajaba, recuerdo que de home atender, trabajaba ella, y una que otra cosa, que sí, en una fábrica, que sí, una vez estaba trabajando, ah, haciendo ropa, porque ella es modista, haciendo corset, o sea, ha tenido todo tipo de trabajo, ella sabe que la vida en Estados Unidos, para el inmigrante que no tiene, digamos, una profesión o un, o un arte así bien, bien, que le produzca mucho, tiene que, que cogerse ese trabajo de, de limpiar, de, de atender señores, y, pues bueno, eso es lo que, lo que mi mamá trabajaba. ¿Ella sigue activa en el mundo de la moda hoy día? Eh, un poco, un poco, eh, más o menos, siempre, siempre anda con una máquina rato, siempre, mira, eso, una, dos, tres máquinas, desde que vienen para acá, trae su máquina, y, cosa, una que otra cosa, no, no está muy, muy en eso, porque, no, quizá no, 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 no se está tomando esa, esa dedicación, para hacerlo. Pero, me influenció mucho con la moda también, porque, imagínate, desde Carajita, ahí, en, 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 en mi casa, en el barrio, ya yo estaba viéndome la revista de alta moda, que ella me mandaba de para allá, siempre me mantenía activa, mira, esto es lo que está aquí, no ha llegado a Santo Domingo todavía a tal moda, pero ya yo te la tengo aquí, mira. Entonces, por eso, me siento tan familiarizada con la moda. ¿Y tu papá, qué hacía, qué se dedicaba tu padre? Mi papá, eh, duró un par de años preso, y él se dedicaba a, bueno, a trabajar lo que podía hacer la cárcel, o sea, ya, después que él salió, él está ejerciendo su, yo diría, su profesión, que es pescador, entonces, eso, 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 eso él ha estado haciendo. ¿Por qué estuvo preso tu padre? Por, ah, por, ah, asuntos de, de viajes. ¿Ilegales? Ajá. A Puerto Rico, me imagino, ¿no? Ajá. ¿Hasta qué grado tú llegaste, Tokicha? Bachiller, yo me gradué de bachiller. ¿Y seguiste la universidad? No, no, yo me, yo tenía, mira, yo tenía un trabajo, después que cumplí la mayoría de edad, yo empecé a trabajar en call center, por eso mi inglés se puso tan bueno, y pues, me quedé trabajando. Me inscribí a la universidad para aprender lenguas, pero nunca fui. Y, me inscribí todo, hice todo el papeleo, tuve ya inscrita ya, me dijeron, tal día tú empiezas, pero nunca fui. ¿Cuáles idiomas te interesaban? Mira, me encantaría aprender francés, yo hablo bien el inglés, pero me gusta el francés y portugués también, italiano, pero bueno, ya quizá en algún momento me ponga full pa' eso. Estás a tiempo todavía, ¿no? Claro, claro, y sí, mira, en ocasiones sí me he puesto, tengo un libro que me gusta mucho, que está todo en francés, yo empecé a traducirlo, pero no lo terminé de traducir. Si tú no te hubieses dedicado a la música, al arte, aparte de ser políglota, quería ser políglota, ¿qué te hubieses querido hacer, otra profesión? ¿Cuál era la que te atraía? De niña, no tenía nada, es que no tenía más nada en la cabeza que arte, siempre he tenido arte en la cabeza, pero ya después de adulta, de conocerme, de analizarme, de ver las cosas que me gustan, me gustan, yo siempre he dicho que quizá en la comida, que también es un arte cocina, me habría ido por ahí quizá. ¿Cuál es tu plato favorito? Espagueti y carne. ¡Qué bien! Tú has hablado públicamente sobre tu orientación sexual, ¿cuán difícil fue hacerlo en la República Dominicana, donde todavía hay mucho prejuicio con eso? Para nada, mira, yo vivo, yo siempre de niña vivía como en mi burbuja y en mi mundo, donde yo soy totalmente libre de hacer todo lo que yo quiera, todo lo que me venga a la mente, entonces nunca he tenido ese peso de, o sea, ese peso en mi mente, pase algo, de lo que piense el otro, de la sociedad. Entonces de niña, mira, mi primer beso de niña fue como una amiguita, entonces ya desde que tengo uso de razón, yo sabía. Me gustaba la chica y me gustaba la chica. Y me crié así. Y una que otra vez me encontraba una amiguita que nos agarrábamos y nos contíamos y nos besábamos, ¿sabes? Y en la escuela también. Entonces algo que quizá en mi adolescencia, en mi infancia no fui tan, tan abierta, porque los niños no tenemos, no tenemos la libertad de ver una niña de 10 años venir para hacerle, papá, mira, me gustan las mujeres. Uno ni siquiera piensa eso, uno lo hace en con niñito, de curioso. Pero ya después de grande, fácil, facilísimo, nomás. Yo creo que la primera vez que expresé eso quizá fue con una foto o un video, porque yo hacía antes, hacía mucho photo shooting y también trabajé de modelo en video. Y en ese video me estoy besando con una mujer. Y creo que quizá fue la primera vez que abiertamente se vio eso. Y todavía lo hago, porque es parte, diría, es parte de, aparte de que es un placer íntimo, es parte del contenido también. ¿Y tienes pareja actualmente? Sí. ¿A qué se dedica tu pareja? Mi pareja es, es un artista también igual que yo, y nada. ¿Pero es una chica o un chico? Un chico. Ok. Sí. Óyeme, tú tienes 25 años, por tu forma de ser rebelde, por la letra de tu música, tu orientación y todo eso, me imagino que lleves con mucha presión en la República Dominicana. ¿En algún momento tú has pensado vivir en otro país? No, mira, como te dije, yo vivo mi burbuja. Para mí todo está bien. No siento nada de presión, porque quizá la presión que quieren meter la hagan con un post en Instagram, o una persona hablando de mí, o qué sé yo, en el periódico, como hicieron alguna vez. Pero esas cosas, yo las veo como que me suman, ¿sabes? Un comentario bueno, un comentario malo que hagan de mí, de mi carrera, de lo que yo hago. Al final me suman, porque yo soy una artista y el artista, nosotros vivimos de eso, de que te es nuestro nombre activo en la sociedad, sea porque sacamos una canción muy buena, o sea porque se ofendió mucha gente por nuestra canción. Yo creo que al final todo eso nos suma y yo amo, yo amo vivir aquí. Nunca he salido de aquí. Sí, sí tengo planes de hacerlo, pero con fines de llevar, de exportar mi música, ¿sabes? Pero a mí, yo me siento una chica muy de mi tierra, porque aparte de todo también estudio mucho sobre la conexión que tenemos con la naturaleza, con Dios, con todo ese tipo de cosas. Entonces, esta es mi tierra, es como que yo, yo soy, soy, diría, una palmera. Estoy en tierra aquí, mi corazón está aquí, mi familia está aquí, mi sangre está aquí, entonces yo siempre voy a volver aquí, aunque me vaya a la China. ¿Qué tú le respondes a esas personas que dicen que lo que tú haces no está bien, no es correcto, la letra de tus canciones, el mensaje que tú estás enviando con tu estilo de vida, qué le respondes a ellos? ¿Qué le respondes a ellos? Yo siento que lo que yo expreso es algo honesto, es algo real, es algo que sucede, algo que pasa día a día, que experimentan tantísimas personas y por eso se identifica a tanta gente. El que le parece mal, el que no le gusta, pues simplemente no se identifica quizá y no se siente a gusto. Yo, entonces yo pienso mucho, ¿cómo yo no me voy a, cómo yo me voy a molestar por cosas que haga otra persona? Si yo tengo mis propias cosas que tengo que hacer, que me tengo que preocupar y entiendo que el disgusto de la gente en general por lo que sea que esté pasando fuera de sí mismo es simplemente su propio disgusto por cosas que tiene que tener adentro, que no están bien. Y quieren expresarlo o culpar al vecino o al artista que suena por allá de su disgusto. Yo sí, sé, yo duré mucho tiempo disgustada y hoy en día entiendo que era cosa personal. Si me molestaba aquello, si me molestaba esto, porque yo no estaba bien en mis adentros. Hoy en día, mira, justamente hoy yo estaba durmiendo y solo un pla, 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 pla. No me molesta, yo estoy en mi cama, eso está por allá afuera. Bueno, yo sigo durmiendo. ¿Tú te ves casada con hijos? Mira, mi boda, mi sueño de boda es súper como... Como otra idea de boda que tengo, otro concepto de, por ejemplo, mira, mi boda de sueño sería yo agarrar con mi pareja y tirarme una loma y que ven un chamán con su palito y nos dé una bendición bien bonita, ¿sabes? Algo espiritual, porque yo siento que la unión con otra persona es algo espiritual, es algo del corazón, es algo que hay que presentárselo a Dios, ¿sabes? No hay donde un abogado y hace un papeleo, ¿sabes? No lo veo, no lo veo, lo veo como que estoy comprando una tierra y yo supongo que el amor no va, para mí no va nada con eso. Entonces, esa sería mi boda de sueño. Y sí, yo quiero tener una criatura, obviamente, es lo natural. Nosotros tenemos que reproducirnos, es algo divino, es una experiencia muy bonita. Vamos a pensar en el futuro, de que tiene hijos, uno, dos, tres o cuatro, y esos hijos ya pues llegan a unos 15 años y te preguntan, mami, eso que tú cantabas, ¿qué era? O sea, ¿por qué decías esas palabras? ¿Qué tú le vas a responder a ellos? Ellos van a saber que eso es realidad, eso es vivencia, eso es, ¿sabes? Porque todas esas letras son vivencia, son realidad. Una que otra fantasía, porque no todo es tan literal, pero son cosas que, si es una fantasía es porque es un deseo. Todo el mundo tiene una fantasía que le gustaría cumplir, todo el mundo tiene... Pero usualmente esas fantasías no se hacen tan públicos, ¿no? Y de una forma en que puedan llegar a masas, a ti te sigue mucha juventud, que se puede influenciar, quizás por tus letras. Bueno, pero es algo natural, es algo natural, cuando uno está... Es algo que uno viene descubriendo desde chiquito, la sexualidad, la sexualidad es algo natural. Tú no vienes de niño y te toca explorando tu cuerpo influenciado por una canción o influenciado porque sí, ¿qué? Es curiosidad propia del niño, curiosidad propia de uno, es algo natural, como los animales. Tú ves que las perras entran en calor, no tienen como esta... Esa mente que tenemos nosotros de saber, o estamos experimentando esta situación y esto, ¿no? Es que son perros, no pueden reaccionar, no pueden pensar que, ah, está en calor, ellos van de una vez y se pegan. Entonces, son cosas naturales que no podemos evitar. Si tú hubieses optado por un estilo musical, por una lírica limpia, ¿crees que hubiese logrado el éxito que has tenido con líricas oeses? No lo sé, porque muchos artistas lo logran. Y quizás yo fuese otro tipo de persona, quizás hacer música limpia haya sido a lo que me llevó mi experiencia, mi vivencia, pero mi vivencia me llevaron a hacer música explícita, porque es lo que absorbí, lo que vi, lo que viví. Entonces, fuera otra persona, quizás fuera una chica así, así estirada, muy fina, quizás, y quizás haría música limpia. ¿Cuál fue la primera canción que tú escribiste y cómo se llamó? La primera canción, primera, primera, que hicimos, nunca la sacamos, porque era demasiado. ¿Más fuerte de la que cantas hoy día? Sí, tengo música mucho más fuerte de la que canto hoy en día, porque cuando yo empecé en la música yo estaba muy desacatada, estaba muy desacatada, estaba muy metida también en el mundo de las drogas, entonces toda mi letra, toda mi inspiración era eso, entonces son canciones que están súper fuertes. Vi una entrevista que te hicieron en el 2020, que tú decías que estaba entrando en un periodo de sobriedad. ¿Ese periodo sigue, sigue sobria? ¿Hace tiempo que no estás drogas? Sí, tengo ya un año y pico, ni una gota de alcohol, ni fumado, ni una pepa, ni nada, 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 sobria, solo con una alimentación sana y mucho, mucho amor. ¿Qué te usabas? ¿Marihuana? Sí, usaba marihuana, tomaba también y otras sustancias. Me gustaba mucho el LSD, que es una droga psicodélica, entonces ni un cóctel, pero ya llegué a ese punto de que realmente la sobriedad es muy bonita, es muy bonito tener su cuerpo limpio, su mente neutra, estable, en un nivel concentrado, con sanidad, ¿sabes? Es muy bueno, está sobrio. O sea, que si analizamos tu carrera, entonces podemos decir que ha ido en un buen camino, entre comillas, porque ya, pues, dejaste los vicios, ¿podemos ver de qué segundo paso sería cantar temas con letras limpias? Puede ser, quizás. O eso no se vislumbra. Porque es que una va creciendo y una va cambiando, y una va aprendiendo cosas nuevas, va viendo la forma en la que uno ve el mundo, va cambiando según uno vaya absorbiendo o diferentes cosas. Entonces, puede ser, claro, sería muy bonito. ¿Sabes qué? De paso también ya hay una que otra canción con letra limpia, porque uno siempre vive creando y vive probando diferentes cosas. Pero la música, nosotros la vamos llevando por etapas. Estaba la etapa de Tu Pucha de Sacatá, estaba la etapa también del desamor. Yo tengo muchas canciones del desamor que todavía no ha salido. Y ahora mismo estamos en la etapa de Tu Pucha del Morro, porque estoy sensual en esta era, diría, porque creo que me influye mucho a esta sensualidad. Siempre he sido así. Siempre he sido una niña muy sexual y siempre he sido muy abierta con mi sensualidad. Y creo que esa sensualidad y todo eso también tiene una ligera influencia de mi contenido que hago también para Only Fun. Entonces, es todo como que todo se conecta. A ver, lo que te digo, la música que hago es una expresión de vivencia, de lo que está pasando en ese momento en mi vida. Muchas veces, para yo escribir una canción, como mi canción es del desamor, me he remontado a mi tiempo de relación tóxica, me he remontado también a mi tiempo de cuando estaba en los vicios, de cómo me sentía y he podido como que acordarme de esa vivencia y hacer una composición en base a eso. Entonces, es solo eso, es solo la vivencia que uno tiene. Mira, aquí en Estados Unidos está muy abierto esto. Hay muchos estados ya donde han legalizado la marihuana medicinal y no medicinal. En la República Dominicana yo no creo que eso va a pasar por un buen tiempo. Traigo el tema para preguntarte cómo tú te hacías, o sea, cómo tú evitabas no ser vista por un policía con un tabaco de marihuana que si eso hubiese ocurrido los cargos hubiesen sido serios allá en la República Dominicana, ¿no? Sí, oye, llegué a tener uno que otro incidente por marihuana y lo recomendable para una persona que consume marihuana es hacerlo en su casa porque en tu casa tú estás seguro, no va a venir un policía, ¿qué te haces? pero como yo vivía siempre en mi burbuja hay veces que me he chocado, me choqué varias veces ahí con la realidad de que yo no podía andar con marihuana en la calle, no podía andar, yo venía, yo andaba muchas veces con marihuana en mi cartera como que era un perfume y me llegó a parar a la policía varias veces y me encontraban pero al final las cosas se resuelven y son experiencias. Bueno, tú recomiendas usarlo en la casa, yo recomiendo no usarlo en ningún lugar. No, yo te digo remontándome a mi tiempo lo recomendable es usarlo en la casa pero yo realmente ya tampoco la uso. ¿Cuánto te ha cambiado la fama, la notoriedad? ¿Cuán diferente es la toquicha que tengo frente a mí ahora en esta entrevista o de forma virtual a la toquicha de ese de un tiempo atrás cuando nadie la conocía? Mira, yo me realmente no me, no me lo único en el único momento en el que digo concho le fama es cuando no puedo andar libremente en la calle diría pero eso no me, no me toca, no me cambia en nada, no me siento diferente las únicas cosas que yo me enfoco son las cosas que me hagan crecer, que me hagan ser mejor persona como absorber esa educación que tuve yo misma pensando de meterme a quedarme sobria de mi creatividad de mi cosa esas son las únicas cosas que yo tengo en mi cabeza no hay no hay espacio para yo ponerme y decir ah, soy famosa esto y que lo otro no soy ese tipo de persona el único momento que sigo tengo esto ya bueno la gente me conoce es como no puedo andar libremente en la calle porque empieza la gente a parar y que esto y que lo otro y que una foto y que esto pero eso no eso como no le doy así esa importancia soy una persona súper súper tranquila súper hoy en día claro súper tranquila súper en lo mío en mi en mi creatividad en mi música con mi familia me gusta estar me gusta así vivo vivo súper ligera ya tú vas cobrando fama internacional pero tus letras tienen una desventaja muy grande y es que una premiación como por ejemplo premio Nuestro premio Juventud MTV bueno MTV quizás no te va a invitar a un programa de eso por la letra de tu canción o sea las palabras que tú dices en tus temas no son aceptadas en televisión ¿te has puesto a pensar en eso? no pero mira mi música me va a llevar a donde me tengas que llevar mi música me llevó a ti que eres está por ahí está en la televisión también y estamos aquí haciendo una entrevista entonces donde yo vaya donde me vayan a aceptar y me vayan a tratar así con cariño con respeto yo voy a llegar no importa ahí vi a J Balvin en un live de Instagram diciendo que que está enamorado está enamorado de ti ¿han conversado? ¿hay posibles colaboraciones con J Balvin? sí sí J Balvin es un amor en verdad es algo que me me tomó por sorpresa porque no me esperaba nada de eso pero sí estamos estamos conectándonos no no estamos también vamos a tener una colaboración muy bacana y sí algo que me tiene muy emocionada ¿con qué más te gustaría colaborar? ah bueno Bad Bunny sería genial ¿lo conoces? no no pero igual también dijo que le gustaba mi música por ahí una entrevista que le hizo a Lofoke y tiene canciones en su playlist y nada en algún momento se va a dar pero ¿a ti te gustaría en algún momento hacer un documental o una película sobre tu vida? claro claro ya tenemos 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 todo eso en mente y tenemos tenemos contenido para eso también tenemos unos clips que hicimos que venimos haciendo desde que empezamos porque es que nosotros no empezamos esto por casualidad nosotros empezamos esto con visión con con compasión con amor ¿sabes? y es algo que no no es casual es algo que venimos trabajando bien bonito y y hemos ido creciendo en el camino hemos ido aprendiendo muchas cosas hace poco hace poco alguien dijo hace poco alguien dijo en la república dominicana de que el alfa era más influyente que Juan Luis Guerra ¿tú piensas igual? yo pienso que es que es que son épocas diferentes ¿sabes? Juan Luis Guerra es parte de una de una generación que 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 viene de de años ¿sabes? el merengue es algo que está en la sangre de nosotros algo cultural algo que nos pertenece algo algo bonito entonces hoy en día la nueva la nueva sensación el nuevo gusto popular es el dembow y eso no quita la la influencia que tuvo el merengue desde carajito yo seguí desde niña yo escuchaba merengue y todavía todavía lo escucho en mi playlist yo tengo pasiones de merengue que me gustan entonces si uno se va a a los que está más popular pues obviamente diría ah no el merengue el dembow ahora mismo es la baixa pero el merengue nadie lo quita de su trono porque es que algo de nuestra cultura es como si nos vamos yéndome ya a un tema más lejano más baile es como como si digamos a que no tenemos influencia de los taínos claro que tenemos influencia de los taínos tenemos toda la influencia pero no el gusto popular lo que está ahora es lo que lo que se está viendo lo que está dando los números el dembow entonces se llega a esa discusión y se dice una que otra cosa pero no se puede no se puede no se puede comparar ¿sabes? merengue algo algo oye merengue algo muy bonito muy 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 de corazón muy muy tocando instrumentos ahí en vivo es algo diferente yo yo siempre voy a preferir la música que se hace con los instrumentos ahí porque que sea que tiene la que tiene la energía y la pasión viva un concierto de Juli Guerra y un concierto del Alfa el mismo día ¿a cuál tú irías? Juan Luis es que como te digo a mí me gusta más la música hecha con el instrumento ahí ¿sabes? Juan Luis cantando con su voz tan bonita su composición tan tan creativa es diferente ¿sabes? con el Alfa claro que me lo vacilo me lo gozo perreo y todo pero la música que me va a tocar para mi corazón va a ser va a ser esa va a ser merengue de Juan Luis ¿cuál es el miembro de tu familia más ofendido con tu música? ahora mismo ninguno ¿tu abuelo? no mira mi abuelita mi abuelita no le no le gusta en verdad siempre me lo ha dicho siempre me dice que haga una canción bonita que ya puede escuchar y eso lo tengo pendiente pero tu abuela no escucha ninguno de tus temas ahora mismo ¿no? si lo ponen claro que se cura pero no dije que ya va a venir lo va a poner ¿y tus padres? ¿qué dicen? ¿tu papá tu mamá se opusieron en algún momento? no mi mamá siempre me ha apoyado y mi papá en verdad mi papá va a ver bacano mi papá no le para mi papá incluso sale en en video mío como como un personaje con su peluca con su vaina porque que se lo vacila todo mi mamá también ¿cómo son tus shows? tus presentaciones mis shows son bien energéticos me gusta mucho la interacción con el público me gusta mucho esa onda ese hype que da y el público tiene una respuesta muy bonita también me encanta me encanta escucharlo cantando las canciones todo junto a una sola voz es mi parte favorita de los shows y nada hay pasión también de vez en cuando me encuentro una fanática con la que conecto y nos damos un beso es es una vivencia una experiencia muy bacana en verdad ¿tú andas con seguridad? sí sí ¿a qué le temes? realmente mira el último temor que tenía era ahogarme en en el río me gusta mucho y y a la naturaleza y eso entonces no sabía nada y tenía ese miedo de ahogarme pero quería nada en la profundidad así que aprendí a nadar y ya no le tengo miedo porque ya yo sé nada y me puedo tirar en cualquier río profundo y nada entonces yo misma me estudié en ese tiempo bueno el único miedo que me queda ese ya tengo que superarlo y ya después de eso no me no ando con miedo porque es que yo tengo mi corazón limpio yo yo tengo tengo mucho amor yo me siento en conexión con Dios todo el día porque nosotros no podemos no desconectamos de Dios porque Dios está en todo ¿tú crees que a Dios le gusta lo que tú haces? mira yo solo siento que Dios no es no es no anda atrás de uno con una vara y eso Dios es amor Dios Dios lo que nos va a dar es amor y vida infinita porque es que esto no se acaba el universo fluye de forma infinita entonces Dios no anda en esa ¿te ves algún año nominada a los soberanos? los premios son son importantes los premios porque te dan te dan un rango tú sabes te dan un rango te ponen en en un nivel diría élite un Grammy ya tú eres un altita élite si tú te ganas un Grammy entonces sí tiene su importancia pero no no me no me no me no me llenan ¿sabes? la cabeza no pienso ah quiero premios quiero premios quiero premios yo lo que soy un artista yo lo que hago música para que se conecte un público para que si le gustó le gustó si no no yo lo que estoy apresándome si me quieren un premio por eso genial venga pero no me no me martillo la cabeza con eso Toquilla si tú pudieras tener el poder de nacer de nuevo ¿no? ¿qué cambiarías de ti? nada a mí me encanta como yo soy me encanta lo que he vivido me encanta me encanta todo yo me siento muy bien ¿a qué tú atribuyas de que al Dembou se le ha hecho tan difícil internacionalizarse? yo siento que el Dembou se ha internacionalizado Alfa ha llevado el Dembou a o sea no tanto como el reggaetón a la verdad no no realmente no realmente no tanto como el reggaetón no sé no sé eh ¿qué será? pero el Dembou el Dembou está abriéndose su camino por ahí él va a llegar ya para finalizar un mensaje para tus seguidores amor el amor es muy bonito y no el amor nada más con pareja el amor en general el amor por lo que haces el amor a tu familia el amor propio el amar lo que eres el amor es la clave Dios es amor y eso es lo que hay muchas gracias por esta conversación gracias a ti por la oportunidad un placer y un honor era Toquicha desde Santo Domingo yo soy Tony Dandrades nos vemos en la próxima que bien un abrazo ¿te gustó? sí qué bien muy bien muy bien nada tienes tu arte te felicito por eso yo soy tú sabes partidario de letras un poquito más limpia pero cada cual tiene su gusto yo porque tengo una niña de 15 años y uno siempre está pendiente a eso pero nada y te felicito porque está sobria y que está alejada de los vicios eso no lleva a ningún buen lugar así que para adelante estar pendiente a la película o el documental de tu vida muchas gracias un placer para mí un fuerte abrazo igual chao bye bye chau